Estados Unidos confisca el avión oficial de Nicolás Maduro por las sanciones que pesan contra Venezuela. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Estados Unidos confiscó este lunes en República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, así lo informó en exclusiva CNN. Washington determinó que la adquisición del avión viola las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Citando a los funcionarios estadounidenses, CNN asegura que Estados Unidos llevó el avión al estado de Florida este lunes. El avión, agrega ese medio, ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One. Esto le envía un mensaje a la cúpula. Le dijo a ese medio uno de los funcionarios citados quien agregó Incautar el avión de un jefe de estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses.